Hicimos algunas negociaciones difíciles con el gobierno cubano, pero llegamos a una política que creo que es both fair y apropiante para la cambiación de la relación entre los dos gobiernos. El ex presidente Obama puso fin a la política estadounidense de cinco décadas que da refugio a los cubanos que soliciten asilo en los Estados Unidos. Esta medida llega en un momento en que más cubanos habrán intentado entrar a los Estados Unidos que en cualquier otro momento desde 1980. Una vez que llegan a Estados Unidos, los cubanos se presentan para los chequeos de seguridad en los diferentes puntos de entrada. Esto es así, ya que en 1966 el Congreso promulgó la Ley de Ajuste Cubano que da asilo automáticamente a los cubanos tras tocar tierra en los Estados Unidos. Al momento de anunciar esta medida, Obama dijo que debemos tratar a los cubanos de la misma forma en que tratamos a los inmigrantes de otros países. Pero la realidad es que los cubanos no son tratados de forma diferente solo por el mero hecho de ser cubanos, sino porque Cuba es el único régimen totalitario en el hemisferio occidental. Se estima que aproximadamente 78.000 personas murieron intentando escapar de Cuba desde que Fidel Castro llegó al poder. Otras 10.600 fueron directamente asesinadas en manos del régimen castrista y solamente en el 2016 se registraron 10.000 detenciones por motivos políticos. ¿Cuáles son los efectos de terminar con esta política? La política redireccionará la inmigración nuevamente hacia los mares peligrosos y al clandestinaje y hacia las redes de contrabando humano del mercado negro en México. Estados Unidos, y especialmente Miami, se han beneficiado enormemente en términos culturales y económicos gracias a la inmigración cubana. A pesar de llegar en condiciones miserables, los cubanos han alcanzado el nivel de ingreso medio de todos los hispanos y poseen hoy en día la tasa más alta de propiedad de viviendas. El presidente Donald Trump debería revertir inmediatamente esta medida, pues Estados Unidos debe honrar su compromiso de permanecer abierto mientras el régimen castrista siga reprimiendo a su pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!